Durante su carrera criminal lleno de terror las calles de México, se atrevió a desafiar al cártel más poderoso y violento, incluso a pagarle millones de dólares a altos funcionarios del gobierno mexicano por protección y seguir operando su negocio criminal. Se trata nada más y nada menos que de Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como La Barbie. Nació el 11 de agosto de 1973 en Laredo, Texas, dentro de una familia muerta. Poco después, tras la ruptura de la federación, cuando comenzó el conflicto entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, La Barbie volvió a hacer contacto con el gobierno de Estados Unidos, convirtiéndose así en los años 2008, 2009 y 2010 en un valioso informante de la DEA, ya que fue testigo directo de la protección que el gobierno mexicano le dio a los cárteles en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. La Barbie conocía muy bien la corrupción de altos políticos mexicanos como Genaro García Luna, quien fuera titular de la Agencia Federal de Investigación con Fox y luego secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Nadie se imaginaba que mientras se forjaban estas cadenas de corrupción, La Barbie, además de ser un líder criminal, también era informante de la DEA. Finalmente, Valdés Villarreal fue arrestado en un operativo en 2010 y en noviembre del 2012, poco antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, le envió una carta a la reconocida periodista mexicana Anabel Hernández, misma que fue verificada como auténtica y verdadera por el gobierno de Estados Unidos y que fue publicada en el diario Reforma. En dicha carta, el capo afirmó que García Luna y su equipo habían recibido grandes cantidades de dinero del crimen organizado, tanto de él como de otros capos. Y que en 2010, cuando fue detenido, en realidad lo que la policía quería era quitarle la vida porque se negó a realizar un acuerdo con el presidente Calderón, quien de acuerdo a la carta había estado presente dirigiendo varias reuniones con los capos más poderosos de México. La Barbie, de 47 años, ha sido uno de los hombres más violentos en la historia reciente de México. Fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2015 y hoy cumple una condena de 49 años tras las rejas en un penal federal de los Estados Unidos. ¿Crees que el testimonio de la Barbie deba ser utilizado para juzgar a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video para que todos estén enterados de sus escalofriantes revelaciones. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.